12, Soy del Este, 3º y 10, Oro Turco, 4º y 9, Flash Plus, 5º y 5, Stoico Ride, 6º y 6, Germán Antonio. El ganador Prime One Trail, fue criado en el alas de la quebrada, Stutt Elsie, el cuidador Edgardo Mondassi, carrera ganada por varios cuerpos, que fueron 9, del segundo al tercero un cuerpo, tiempo empleado 58 segundos, 30 centésimas, el jockey Fabián Rivero. Largaron la tercera carrera que lleva el nombre del compañero desaparecido, Jorge Ignacio Areta Iñaki. Con todos los primeros metros, el competidor número 1 en la delantera, con dos cuerpos de ventaja sobre el competidor número 9, por fuera viene avanzando el 12, muy cerca del competidor número 10, más atrás viene avanzando el competidor número 2, a dos cuerpos lo hace el número 3. Siempre al frente de las acciones el competidor número 1, cuerpo y medio de ventaja sobre el número 9, ahora que por el lado de la cancha busca el puntero, muy cerca quedó el 2, más atrás viene avanzando el competidor número 10, muy cerca lo hace el 11, ingresaron a la recta principal, 400 metros finales y el 1 se mantiene al frente de la carrera, con varios cuerpos de ventaja sobre el competidor número 9, muy cerca queda el 12, muy cerca el 10, más atrás el 5, 100 metros finales y el 1 en la delantera, amplia la ventaja sobre el 12, el 10, el 9, pocos metros para el disco. El competidor número 1 con amplia ventaja sobre el competidor número 12, más atrás el 10, el 9, el 5 y cruzaron el disco. El 11, el 2, value 1, la ventaja sobre el control número 10, el 8, el thunder, el 17, el 17, el 1, alfs February 20, el 20, el 9, el 23, el 3, el 11, el 12, el 14, el 12, el 24, el 15, el 14, el 10, el 27, el 12, el 22, el 24, 64, la strivingero vayan al visualizar al��, 3, las cerco metros para el 타 раб , 3, a partir de 4, 4, cerca del 18, el 2, el 1 en el año, lo tenemos que ver el 9, nuevo, PS, que para el 34, Los dividendos por el 1 ganador 2,80, segundo 1,75, tercero 1,80. Por el 12 a segundo 2,50, tercero 1,65, el 10 a tercero 2,35. La exacta 1,12, 78,80, imperfecta 1,12, 44,20. La trifecta 1,12, 10, 132 pesos, la doble 5, 1,10,40. Engache de la apuesta triple, 9 pesos. Gracias por ver el video.